Música Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Hashtag Deportivo como todos los martes aquí en vivo en la pantalla de Canal 3 para compartir precisamente todo el deporte del fin de semana en lo que tiene que ver obviamente con el fútbol, la Liga Mayor el inicio precisamente del torneo número 21 de la Liga Mayor de Fútbol de San José y también la Copa de Clubes del Interior, también el fútbol femenino, el básquetbol que hubo el fin de semana aquí en nuestro departamento y bueno también los testimonios de cada uno de los partidos que hicieron a el fin de semana deportivo. Antes de arrancar quiero mandarle un saludo a Renata que bueno va a la escuela 51, tiene 5 añitos y bueno iba a estar mirando el programa entonces el saludo para Renata, hija de José y de Florencia entonces para ella el saludito entonces y bueno que le vaya bien en la escuela número 51 Comenzamos con lo que fue precisamente el fútbol femenino en la actividad de la Copa de Clubes del Interior en la rama femenina precisamente las chicas de River, lo comentábamos recién, jugaron ante Valdense para meterse entre los 8 mejores, entre las 8 mejores de la precisamente Copa de Clubes del Interior en su edición número 14 el resto de los partidos que se jugaron por la fase de octavos de final Sarandí Universitario de Rivera derrotó 2 a 0 al equipo de Nacional de Artigas había sido victoria en el primer partido también 2 a 1 de las chicas de Rivera de esta manera Sarandí Universitario es el que se mete en la próxima fase de la Copa Unión de Paisandú derrotó 1 a 0 a futuro Uruguay de Jun también había ganado como visitante el equipo de Paisandú y de esta manera Unión se mete también entre las 8 mejores de la Copa de Clubes del Interior Palminense igualó 1 a 1 ante Centenario de Fraiventos había ganado el equipo de Nueva Palmira también por 2 a 1 en calidad de visitante y de esta manera clasificó también para la fase de cuartos de final River 3 a 0, los goles del equipo de River fueron convertidos por María Silvia González Piti González, Vanessa Velázquez y Evangelina Martínez 7 a 0 había sido el partido de ida con un global de 10 a 0 entonces se meten las chicas maragatas en la definición de cuartos de final Rampla Juniors de Durazno derrotó 3 a 1 al equipo de Guaraní Sarandí de Minas había sido victoria de las Minuanas 1 a 0 en el partido de ida de esta manera Rampla de Durazno entonces se mete entre las 8 del interior la amistad de Salinas derrotó 3 a 0 a Nacional de Nueva Albecia había ganado también el equipo de Salinas por 4 a 1 en calidad de visitante y se mete entonces la amistad en esta fase de definición Gardel de San Carlos derrotó 6 a 0 a Olimaríneas de 33 también había ganado por 6 a 0 en calidad de visitante y Gardel se mete en la definición y Garachanas de Melo derrotó 3 a 0 a Defensor Sporting de Sarandí del Cí allí se metió entonces el equipo de Arachanas en la definición por los cuartos de final los cruces que tendremos a partir del próximo fin de semana Sarandí Universitario ante Arachanas Palmirense ante Unión de Paisandú River Plate estará jugando ante Gardel de San Carlos y el equipo de la amistad estará enfrentando a Rampla Juniors de Durazno el primer partido por cuartos de final de las chicas maragatas el equipo de River irá el próximo domingo 3 y media de la tarde así en el Menéndez Chelentano entonces enfrentando a las chicas de Gardel de San Carlos en un partido que promete ya que vienen de golear ambas en la fase de octavos de final son dos muy buenos equipos y entonces de esta manera estarán cruzándose en cuartos de final buscando meterse en semifinales y quedar entre las cuatro mejores del interior en esta decimocuarta edición entonces de la Copa de Clubes del Interior en la rama femenina también hubo básquetbol el fin de semana allí en el gimnasio Argos debutó como local el equipo de Basilón ya había jugado precisamente en la primera fecha jugando Nueva Albecia ante el conjunto de Plaza de Nueva Albecia donde había caído derrotado por 79 a 71 bueno jugó aquí ante un muy buen equipo como lo ves el conjunto de Plaza Colonia y bueno cayó derrotado nuevamente el equipo de Basilón el equipo dirigido por Álvaro Dianesi en esta oportunidad las cifras finales fueron Basilón 65 Plaza Colonia 83 un Plaza Colonia que se ha reforzado mucho bueno con muchos jugadores que no son de allí de Colonia el caso de Demian Álvarez jugador del Lío Uruguaya el caso del cubano Roberto Amaro también Emiliano González que a la postre fueron los goleadores de este partido donde tuvo en el equipo de Plaza Colonia a Demian Álvarez con 15 puntos Roberto Amaro con 18 Emiliano González con 20 y Andrés Rodríguez con 14 los más destacados esos 4 jugadores encima del doble dígito entonces para la victoria del conjunto de Plaza Colonia por el lado de Basilón los anotadores más importantes Adrián Cordero con 13 puntos Sebastián Martínez con 11 por allí entonces lo mejor que tuvo el conjunto de Basilón en esta segunda fecha de la liga de básquetbol de Colonia que además tiene precisamente la participación de otro equipo de San José en este caso llamado San José Basilón donde lo dirige en este caso Andrés Donato y bueno cayó derrotado el día domingo por la tarde allí en la capital de Colonia del Sacramento ante Juventud de Colonia en cifras de 78 a 53 por el lado de San José Basilón lo más destacado el goleo de Agustín Donato con 17 puntos el basquetbolista Germán Sétima con 14 y Lucas Moreira con 11 lo más destacado en el equipo de San José Basilón por el lado de Juventud de Colonia Matías Lema con 13 puntos y Andrés Andrés Raimundes con 22 lo más importante entonces en el goleo fue victoria de Juventud de Colonia 78 a 53 sobre San José Basilón y en el otro partido que complementaba esta nueva fecha del básquetbol de la Liga de Colonia fue victoria visitante de Artesano de Nueva Albecia 101 a 54 sobre Carmelo Rowin el otro partido que se debía disputar por esta fecha es el de Plaza de Nueva Albecia ante el conjunto de Flores ese partido irá el próximo lunes que es feriado el lunes 18 de julio entonces se estará disputando para completar esta segunda fecha que en realidad es la tercera Plaza de Colonia y Juventud de Colonia lideran con 4 puntos producto de 2 victorias en igual cantidad de presentaciones Artesano tiene 3 puntos Plaza de Nueva Albecia 2 Basilón y Carmelo Rowin también están con 2 y cierra San José con 1 punto producto de una sola presentación ya que en el primer partido donde debía enfrentar a la gente de Flores ese partido no se disputó y se jugará más adelante eso entonces en lo que tiene que ver con el básquetbol de la Liga precisamente de básquetbol de Colonia donde están participando estos 2 equipos de San José Basilón como ya viene haciéndolo desde hace 3 años y bueno este equipo que en realidad es un equipo de muchos jóvenes de San José Basilón participando entonces también en esta misma actividad vamos a hacer la primera pausa de Haza Deportivo y seguimos repasando el deporte del fin de semana Pagar los tributos departamentales en fecha es mucho más que una obligación es ser parte de la obra de las mejoras del mantenimiento de nuestras ciudades y centros poblados caminos y carreteras que entre todos debemos cuidar este 20 de julio vence la patente de rodados pagá en fecha podés hacerlo en el edificio marín en las dependencias del interior del departamento o en las redes de cobranza San José Gobierno Departamental Porque desde hace mucho tiempo trabajamos por usted Ya pasaron 20 años no paramos de crecer sigámoslo haciendo juntos Olmando Construcciones Olmando Construcciones 20 años en el rubro Somos una empresa dedicada a la construcción con una amplia trayectoria y trabajos realizados en la zona resolviendo los problemas del cliente desde el proyecto hasta su finalización Tenemos una modalidad servicio indegal llave en mano por administración ¿Necesitas dinero? La solución está en un solo lugar Credincop Contamos con un crédito a tu medida El monto que precises al instante Credincop Mi crédito en efectivo Cambio San José Frente a la Plaza de los 33 y en la esquina de Herrera y Rivera Servicio de red pagos Pago de facturas giros a todas partes del país Cambio San José Sugasti Seguros Su corredor de seguros de confianza Sugasti Seguros Desde 1915 a su servicio Somos representantes del Banco de Seguros del Estado Sancor Porto Seguro RSA y en forma exclusiva de seguros para vehículos San Cristóbal Sugasti Seguros Figueroa 646 Teléfono 4342 2133 10 minutos faltan para las 10 de la noche en vivo aquí en la pantalla de Canal 3 con Hashtag Deportivo Tiempo de repasar lo que fue la Copa de Clubes del Interior donde Universal viajó hasta la ciudad de Durazno el pasado sábado para enfrentar en un partido muy pero muy importante al equipo de juvenil de Durazno Universal que jugó con camiseta de alternativa obviamente por las similitudes también en franjas verdes y blancas el conjunto de unión juvenil de Durazno Universal llegaba con 3 puntos producto de la victoria ante este mismo equipo jugando aquí en el casto Martínez Laguarda en aquella oportunidad lo derrotó por 4 tantos contra 0 y después en la segunda presentación había caído por 2 tantos contra 1 ante el equipo de Atlético Florida que ha sido la piedra en el zapato para el conjunto de Universal ya que ha jugado 3 veces 2 por la primera serie y un partido por la segunda fase y bueno no le ha podido ganar tendrá la oportunidad el próximo fin de semana de buscar la victoria y bueno posicionarse un poco mejor esta derrota de Universal por 4 tantos contra 0 no es que lo deje del todo mal parado el equipo de Universal ya que si vence al conjunto de Atlético Florida podrá tratar de esperar hasta la última fecha donde se enfrentarán precisamente Atlético Florida y Unión Juvenil en Florida buscando la clasificación en este momento está Atlético Florida y Unión Juvenil con 4 puntos cada uno y Universal tiene 3 unidades allí llega el penal precisamente el primer gol del partido el penal sobre José Guillama el propio José Guillama lo remata a la derecha abajo contra el palo de Gonzalo Ruiz que se estira muy pero muy bien pero no llega y de esa manera a los 12 minutos de la primera mitad se ponía a ganar el equipo duraznense por un tanto contra 0 les decía Universal si conseguía un empate en este partido era muy pero muy buen negocio pero bueno cayó derrotado aquí llega el segundo en una jugada con mala fortuna para el defensor Claudio Bravo a los 15 el centro desde la izquierda la rosa Claudio Bravo con su cabeza descoloca al arquero Gonzalo Ruiz y de esa manera se transforma en el segundo gol del partido el segundo para Unión Juvenil cuando corrían 15 minutos entonces de esa primera mitad recibió dos goles muy rápidos el conjunto de Horacio Ferraro y de esa manera después no pudo levantar el partido frente al conjunto de Unión Juvenil si bien tuvo sus posibilidades el equipo Algui Verde bueno no pudo terminar de concretarlas y de esa manera termina perdiendo por la misma cantidad de goles con los cuales le ganó a este equipo jugando aquí en San José bueno le devolvió la gentileza la gente de Unión Juvenil de Durazno el tercero va a aparecer a los 34 minutos precisamente de esa primera mitad ustedes pueden ver justamente las posibilidades que tuvo el equipo de Universal en una cancha que está muy pero muy mal en malas condiciones el Silvestro Octavio Landoni y el estadio municipal de la ciudad de Durazno les decía va a llegar el tercero sobre los 34 así el centro desde la derecha y un gran cabezazo para cambiarle de palo así contra el rincón izquierdo del arco de Gonzalo Ruiz el cabezazo entonces de Kevin Lacuesta a los 34 de esa primera mitad para poner el tercer gol que era un balde de agua fría para el conjunto de Universal que iba en busca del descuento pero bueno aparece entonces el tercero gran cabezazo muy buen centro desde la derecha del conjunto de Unión Juvenil de Durazno y el muy buen cabezazo de Kevin Lacuesta entonces para poner el 3 a 0 con el que se iba a ir esa primera mitad en el segundo tiempo gente que lo vio allí decía precisamente que estaba más cerca Unión Juvenil del cuarto que Universal del descuento pero bueno finalmente consiguió precisamente ese cuarto gol el equipo de Durazno y no pudo Universal descontar para bueno ir a buscar de repente algún punto allí al centro del país aquí otra chance que tiene el equipo de Universal que ya no cuenta con Bruno Arqueta que bueno después de su participación en el equipo Albiverde ante los primeros partidos de la Copa volvió ya al club Atlético Campana para disputar precisamente la Liga Mayor con el equipo de Libertad el final del primer tiempo con ese 3 a 0 que lo dejaba muy cuesta arriba el partido del equipo de Universal que como les digo deberá buscar el próximo fin de semana jugando aquí como local una victoria impostergable ante el equipo de Atlético Florida para de esa manera posicionarse con 6 unidades tiene 3 en este momento y quedarían Atlético Florida y Unión Juvenil con 4 puntos lo que deberá esperar Universal si consigue la victoria el próximo fin de semana decirles que si bueno no gana el conjunto Universal si empata siquiera estará quedando eliminado esta segunda fase de la Copa de Clubes en la Divisional B sin la posibilidad de poder ascender entonces a la A para la temporada 2017 les decía los 6 puntos que puede lograr en caso de conseguir la victoria el conjunto de Universal harán que quede 2 por encima de los otros 2 equipos y deberá esperar un empate cuando jueguen allí en Florida recordar que el partido entre ellos jugado en la ciudad de Durazno entre Unión Juvenil y el equipo de Atlético Florida terminó 1 a 1 o sea no es descabellado pensar que puedan empatar eso sí el otro condimento especial que tendrá ese partido en caso de ganar el conjunto de Universal el próximo fin de semana será que quien gane ese partido entre Atlético Florida y Unión Juvenil estará clasificando y ascendiendo a la Divisional A para la próxima temporada el último gol del partido va a llegar sobre los 21 minutos precisamente del complemento por un futbolista que fue presidente de Unión Juvenil y que bueno ahora es simplemente futbolista Alejandro Machín va a ser el autor precisamente de ese cuarto gol de el conjunto de Unión Juvenil un partido que fue por momentos bastante áspero allí Jacinto Rivero el santucero fue el árbitro precisamente de ese partido uno de los muy buenos árbitros que tiene el fútbol del interior si no es el mejor anda ahí muy cerca precisamente el hombre que además es maratonista de largo aliento en su vida particular les decía Alejandro Machín va a marcar el cuarto de los 21 las chances que tenía el conjunto de Universal allí por ejemplo la posibilidad de Germán Alayón que cuando termine su participación con Universal volverá al equipo nacional de aquí de San José así como ya volvió también el futbolista Martín Díaz que estaba a préstamo en el conjunto de San Rafael que bueno quedó eliminado el pasado fin de semana por la semifinal justamente del interior cuando San Rafael a pesar de ganar 2 a 0 quedó eliminado ante el conjunto de Nacional de Florida en esa semifinal y bueno perdiendo la posibilidad de jugar la final de la Copa de Clubes del interior el partido que se seguía sucediendo las posibilidades del conjunto de Universal y bueno aquí va a aparecer a los 21 el gol de Alejandro Machín para poner el 4 a 0 final con el que Unión Juvenil vuelve a tener posibilidades en la serie de 3 equipos buscando precisamente esa clasificación entre los 8 y el ascenso para la temporada 2017 la definición allí con pierna derecha ante la salida de Gonzalo Ruiz que nada pudo hacer la pelota que pierde allí al medio del conjunto de Universal y en esa pared que mete con su compañero define de muy buena manera el futbolista de Unión Juvenil para poner el cuarto y definitivo gol entonces en esta serie son líderes los equipos de Atlético Florida y el conjunto de Unión Juvenil con 4 puntos cada uno quedó tercero el equipo de Universal y de esa manera deberá ganar sí o sí ante el equipo de Atlético Florida el próximo fin de semana un equipo de Atlético Florida con el cual ya jugó 3 veces y no lo ha podido vencer pero bueno podrá ser esta la vencida más allá de que sea la cuarta y de esa manera seguir con posibilidades el conjunto albiverde en la Copa de Clubes del Interior en la División Albe tiempo de hacer una nueva pausa aquí en Hacha Deportivo y comenzamos a repasar lo que fue justamente la primera fecha de la Liga Mayor de Fútbol Pagar los tributos departamentales en fecha es mucho más que una obligación es ser parte de la obra de las mejoras del mantenimiento de nuestras ciudades y centros poblados caminos y carreteras que entre todos debemos cuidar este 20 de julio vence la patente de rodados pagá en fecha podés hacerlo en el edificio marín en las dependencias del interior del departamento o en las redes de cobranza San José Gobierno Departamental Porque desde hace mucho tiempo trabajamos por usted Ya pasaron 20 años no paramos de crecer Sigámoslo haciendo juntos Olmando Construcciones Olmando Construcciones 20 años en el rubro Somos una empresa dedicada a la construcción con una amplia trayectoria y trabajos realizados en la zona resolviendo los problemas del cliente desde el proyecto hasta su finalización Tenemos una modalidad servicio indegal llave en mano por administración ¿Necesitas dinero? La solución está en un solo lugar Credincop Contamos con un crédito a tu medida El monto que precises al instante Credincop Mi crédito en efectivo Cambio San José Frente a la Plaza de los 33 y en la esquina de Herrera y Rivera Servicio de red pagos Pago de facturas Giros a todas partes del país Cambio San José Sugasti Seguros Su corredor de seguros de confianza Sugasti Seguros Desde 1915 a su servicio Somos representantes del Banco de Seguros del Estado Sancor Porto Seguro RSA y en forma exclusiva de seguros para vehículos San Cristóbal Sugasti Seguros Figueroa 646 Teléfono 4342 2133 Continuamos compartiendo todo el deporte del fin de semana aquí en Hazard Deportivo como todos los martes aquí en vivo en la pantalla de Canal 3 Comenzamos a repasar lo que fue la Liga Mayor en Libertad allí en el Parque de Leido Camaití donde no se cobró entrada precisamente para este partido bueno Campana obviamente se reservaba el derecho de admisión pero bueno no se cobró entrada en este partido que enfrentó al equipo de River un Campana que ha apostado a los futbolistas del club un plantel muy joven un equipo de River que bueno mantiene lo que fue su plantel para la Copa de Clubes que tuvo una participación así en la primera fase de la Divisional B y además sumó un par de futbolistas uno no pudo jugar sí lo hizo Ortigoz un mediocampista y bueno fue victoria de Campana por dos tantos contra uno terminó con dos expulsados tanto Rodino como Arqueta en el equipo campanero erró un penal sobre la hora el equipo de River aquí vemos lo mejor de ese partido con victoria de Campana por dos tantos contra uno bienvenidos a una nueva transmisión hoy estamos en el comienzo de la Liga Mayor de San José estamos aquí en el Adelaide de Camaití para llevarles a ustedes la transmisión de este debut en este 2016 de Campana ante River importante cantidad de mascotitas se está viniendo ahora a la cancha Club Atlético Campana con el capitán Bruno García a la cabeza de esta camiseta de Campana que está linda Martín no está coqueta y comienza más el fútbol movió River cinco minutos pasan de las 15.30 balones atrás devuelven Largomuch ya recupera Darío Parodi para Campana la pide la peira balón que va para el juvenil ahí va Juan Ignacio viene el centro es bueno es bueno sale el Choco con los puños el balón que queda ahí nomás saca medias por allí el número 31 que es Mato de Lanzabal ay cayó Mato dentro del área ay cuántas dudas me deja esa jugada Martín le voy a ser sincero escapa de uno Ortigosa metió el pase abierto Campana offside no sé si había offside del 14 hay offside de guardado pero claro por lo menos confusa la participación Reyes ya le marca la diagonal el pase allí guardado sin embargo buscaba con el 9 aquí con la pizaga corta Campana y ahora viene Bruno gira bien Arqueta abrió bien por derecha se viene con el Matos la pide Arqueta el pase va para Ramos puede estar la apertura Ramos está Ramos está golazo golazo no hay club de Atlético Campana apareció Alan Ramos el hombre que no se afirmaba bien sin embargo en esta sacó tremendo remate y la colga en el ángulo abre la cuenta Campana ganas los 18 Campana 1 River 0 gran participación también en el gol de Arqueta Martín sin lugar a dudas cuando se jugaba siempre con izquierda tratando de explotar la habilidad de Facundo La Peira de la mano también de Naya se acordaron del lado derecho apareció por allí pivoteando el experimentado Bruno Arqueta para ver que había un flanco donde no había prácticamente nadie apareció por allí Gabriel Matos que pone una pelota en profundidad para ingresar en el área el jugador Alan Ramos que con un tremendo disparo con un tremendo zapatazo pone la pelota prácticamente al ángulo del palo derecho del portero River Platense para decretar el 1 a 0 aquí a los 18 minutos del primer tiempo toca hacia atrás rebotó igualmente le queda Matos con fortuna se la lleva González también Naya se mete Naya en el área sigue Naya raya final Naya, Naya, Naya el toca al medio está y ahí, ahí, ahí apenas era un golazo porque Lujito que se mandó Arqueta para definir la verdad creo que no tenía el mejor ángulo quizás termina pegando en la parte de afuera de la red cerramos para Rodino le quitan llega tarde allí Rodino golpea golpea se da amarilla para Rodino a ver que hace el 31 lo traban justo lucha Matos se la lleva igual Rodino al piso va a escapo está el segundo Rodino golazo goooooooool goooool goooool golazo de Campana finalmente Cristian Rodino comenzó González por izquierda la define el otro lateral Rodino por derecha Campana a los 31 saca dos diferencias ahora Martín empezó esta jugada por izquierda en un duelo que hasta ahora viene ganando Ricardo González no solamente en defensa sino también cuando se suma al ataque y por allí parecía que se diluía sobre la medialuna Gabriel Matos que termina peleando en varias ocasiones la pelota con la defensa de River para terminar derivando esa pelota sobre Rodino que zafando de la marca de Islada y tapara el puntazo coloca esa pelota que da en el travesaño baja estrepitosamente para decretar el segundo gol en el partido para sancionar esta ventaja por dos goles de Campana justo en lo que es el trámite de este partido va a venir el envío entonces hay gente alta en el área hay gente alta ahí va nomás jugaba preparado tocaron para Matos Matos el toca al medio Arqueta está lo trabaron justo insiste el 31 el portero Ornes guardado que roba dando una mano en el fondo igualmente no puede salir arriba está el tercero Matos había offside había offside usted sabe que si Mato en una vez la podía dejar para la llegada de Arqueta de atrás estaba habilitado me parece Bruno pero claro todo muy rápido Arqueta que va a girar nomás giró Arqueta a ver qué hace solo Matos por la derecha Arqueta prefirió pegarle al arco Ornes y rebote y la peira que llegaba pero Ornes que se recupera justo nuevamente va mucha gente la defensa de River sobre Arqueta y siempre está solo por el sector de derecho Matos y sale jugando rápido pero cuando se venía Rodino llegando ya a cruzar a campo rival el juez dice no va más pitazo entonces final gana Campana Martín estos primeros 45 minutos y gana 2 a 0 y bien comienza son 25 minutos aquí Libertad mueve Campana paró y el balón largo para Arqueta ya corre Arqueta muy solo ya se viene Arqueta al borde le pega rebotón en su propio compañero mire usted roba River le va quedando guardado ahí va García y atrás se equivocó está el descuento está el descuento mire el gol que se pierde la pisada increíble sorprendido de estar tan solo primera desinteligencia en el fondo de Campana Martín a Ortigosa Ortigosa y el centro del medio para Huila en Cabrera falta sobre Cabrera igualmente deja seguir y ahora la cobra igualmente ahora la cobra y se va Rodino Martín segunda amarilla para el 3 expulsión para Rodino no sé si era para Amarilla esta jugada le voy a ser bien honesto bien sincero pita el árbitro va Cabrera va Cabrera le pegó debil chocó con alguna dificultad porque le picó mal la pelota y sale jugando rápido con Rey va a hacer el área igualmente va al área para Arqueta gana la posición Arqueta gana la posición Arqueta salió con los puños hornes mano Arqueta y Amarilla para el 29 cierra el señor Bruno García y ahí la va buscando Bruno Arqueta chocaron feo ahí Arqueta conillada hay Amarilla para Bruno Arqueta que entiende por allí el árbitro que es que va con intención de golpear solo arriba Ramos ahora Campana a defenderse balón largo para la pizada le ganó la espalda Vanoli está dentro del área está en el cuento gol gol de River y no sé Martín si el nombre no la tocó y no era obvio no sé si iba a tocar el nombre de River pero bueno lo cierto que descuenta el equipo de River la pizaga así es aprovechando las espaldas de Vanoli esa pelota larga que va la pizaga que encuentra esa pelota y ante la salida de Edison el Choco Méndez pone esa pelota por debajo para descontar para poner el partido 2 a 1 y hacerlo más que interesante con este Campana que tiene dos jugadores menos producto de dos expulsiones allá va el envío desguardado el Choco Méndez falta contra el Choco penal que cobro cobro mano Martín Yola sinceramente me pareció que iba a cobrar falta contra el Choco Méndez en ataque y Spinelli cobra mano la verdad que no la vi y amarilla encima para Parodi creo que hay carga sobre Edison Méndez una pelota sobre el área chica donde un jugador levanta una pierna es muy difícil llegar a calificar lo que acaba de pasar le va a pegar guardado mano a mano con el Choco Méndez 38 minutos va River por el empate va guardado el Choco el Choco el rebote Chávez y pifió increíble pifió Chávez increíble por dos veces lo tuvo River muy bien el Choco Méndez sigue ganando Campana Martín aquí la gente lo festeja como un gol mire de abajo le va buscando guardado también Chamorro lo va a terminar Spinelli si señor brazos al cielo de Spinelli final del partido señores y señores ganó Campana debut con victoria del tricolor logra cambiar esa racha esa mala racha luego de 6 años ganó Campana Martín me parece a mi que todo basado más que nada en un gran trabajo en la primera parte una muy buena victoria entonces del equipo de Campana con futbolistas jóvenes que apuesta obviamente bajo la presidencia de Rodino allí entonces a cambiar lo que ha sido en los últimos años Campana donde siempre traía dos o tres futbolistas de la capital o bueno de otros puntos del país para reforzar sus equipos de esta manera jugando con muchos futbolistas jóvenes consigue una importante victoria ante un equipo difícil como es el de River que bueno con dos hombres menos incluso tras las expulsiones de Cristian Rodino y de Bruno Arqueta y donde marra un penal el equipo de River allí cuando corrían 85 minutos de partido en los pies de guardado que termina atajándoselo mejor dicho el arquero de Inson Méndez para terminar de decretar esa victoria entonces de dos tantos contra uno de Campana sobre el equipo de River Plate Campana será visitante el próximo domingo ante 33 así en la cancha del abasto y el equipo será el equipo de River será local ante el conjunto de Atlanta el gráfico el domingo 11 y media de la mañana así será entonces lo que determinó precisamente anoche en la reunión de la liga el consejo de la liga mayor de fútbol con respecto a la segunda fecha también hubo más a fútbol el fin de semana por la primera fecha entonces de la liga mayor torneo de apertura en esta temporada 2016 y jugaron también nacional y el conjunto de 33 también dos apuestas con algún refuerzo del conjunto de nacional también tendrá la llegada del equipo tricolor de dos muy buenos futbolistas a partir de la próxima semana seguramente o por lo menos un par de semanas dependiendo un poco de la participación del equipo universal en cuanto al futbolista Germán Alayón y si tendrá la vuelta de Martín Díaz quien ha sido su capitán precisamente en los últimos años allí el saludo de los equipos el conjunto tricolor que jugó con una muy linda camiseta este partido que se disputó allí en el Bonifacio Antoniazza en el arroyito con bueno una victoria que termina consiguiendo sobre el final del partido el conjunto tricolor el inicio del partido partido que se disputó precisamente el domingo por la tarde tres y media de la tarde se jugó este nacional y el conjunto de 33 allí para mí hay un claro penal que no pita el árbitro Bruno Rodríguez sobre el futbolista de 33 bueno nada dijo Bruno Rodríguez para mí fue claro el penal esa incidencia que hay una muy buena atajada del arquero de 33 Emiliano Quevedo justamente que está en la portería del conjunto del abasto se reforzó de buena manera el conjunto tricolor con la llegada del futbolista Leandro Cardoso ex Río Negro ex nacional también el futbolista de muy buenas condiciones que tiene entonces en esta temporada el conjunto tricolor allí otra de las llegadas que tuvo el partido en este caso el conjunto de 33 dirigido por Daniel Silva Alfredo Pelufo es el entrenador precisamente del conjunto tricolor que estrenó una muy linda camiseta así como ustedes están viendo precisamente en el comienzo de esta temporada 2016 aquí es otra muy buena jugada que tiene el conjunto tricolor otro de los buenos futbolistas que tuvo precisamente el equipo de nacional fue Mauricio Cabrera el ex River y Tito Borjas que bueno está al servicio del equipo tricolor allí nuevamente Emiliano Quevedo que va abajo para detener ese balón ya les digo hubo algún incidente en este partido que obviamente no lo vamos a mostrar pero bueno sí decirlo porque sucedieron entonces algunos incidentes en este partido entre nacional y el conjunto de 33 el final de la primera mitad el gol del equipo tricolor va a llegar bien sobre el final del partido cuando se moría precisamente este encuentro que se disputó el pasado domingo por la tarde así en el parque Bonifacio Antoniazza dos planteles también con muchos futbolistas de la casa yo les nombraba por ejemplo los refuerzos que tuvo también un delantero que trajo el conjunto tricolor después 33 con muchos jugadores de la casa obviamente cuidando las economías los clubes o bueno haciendo lo que el dinero precisamente les permite aquí otra jugada del conjunto tricolor el centro desde la izquierda y el cabezazo que pasa muy pero muy cerca salvándose entonces el arco la sacaba el córner precisamente el arquero quevedo aquí es nacional quien va nuevamente y quien tuvo a lo largo del partido creo que las chances más claras de poder ganar el partido que a la postre lo iba a conseguir sobre el final del partido aquí se da una expulsión en el conjunto de nacional se va la protesta del futbolista tricolor iba a terminar con un expulsado de cada lado el conjunto el partido entre nacional y el conjunto de 33 allí por el golpe que tendía Bruno Rodríguez sobre el arquero quevedo aquí es el futbolista Leandro Cardoso que va sobre el fondo también la falta sobre el arquero y va a terminar con otro hombre expulsado el conjunto tricolor allí ve entonces una nueva tarjeta el delantero de nacional que se perderá precisamente la segunda fecha donde nacional estará enfrentando al conjunto de central el domingo por la tarde así en el parque Camunda Gil se moría el partido en el arroyito y va a llegar este tiro libre de Santiago Bentancourt sobre los 95 del complemento o sea sobre el minuto número 5 de la adición para poner el único tanto del partido con el que nacional se hace estos 3 importantes puntos ante el conjunto de 33 la reiteración entonces Santiago Bentancourt el gol del equipo tricolor para esta victoria en el debut 1 a 0 sobre el conjunto del abasto el festejo entonces de la gente de nacional que consiguió una muy buena victoria que la trabajó durante todo el partido bueno se le dio justamente sobre el final con ese muy lindo gol que veíamos de Santiago Bentancourt hacemos la pausa y seguimos repasando la primera fecha de la liga mayor pagar los tributos departamentales en fecha es mucho más que una obligación es ser parte de la obra de las mejoras del mantenimiento de nuestras ciudades y centros poblados caminos y carreteras que entre todos debemos cuidar este 20 de julio vence la patente de rodados pagá en fecha podés hacerlo en el edificio marín en las dependencias del interior del departamento o en las redes de cobranza San José Gobierno Departamental porque desde hace mucho tiempo trabajamos por usted ya pasaron 20 años no paramos de crecer sigámoslo haciendo juntos Poemando Construcciones Poemando Construcciones 20 años en el rubro somos una empresa dedicada a la construcción con una amplia trayectoria y trabajos realizados en la zona resolviendo los problemas del cliente desde el proyecto hasta su finalización tenemos la modalidad servicio indegal llave mano por administración ¿necesitas dinero? la solución está en un solo lugar Credincop contamos con un crédito a tu medida el monto que precises al instante Credincop mi crédito en efectivo Cambio San José frente a la Plaza de los 33 y en la esquina de Herrera y Rivera servicio de red pagos pago de facturas giros a todas partes del país Cambio San José Sugasti Seguros su corredor de seguros de confianza Sugasti Seguros desde 1915 a su servicio somos representantes del Banco de Seguros del Estado Sancor Porto Seguro RSA y en forma exclusiva de seguros para vehículos San Cristóbal Sugasti Seguros Figueroa 646 teléfono 4342 2133 20 minutos pasan de la hora 22 en vivo aquí en la pantalla de Canal 3 como todos los martes tiempo de repasar el otro partido que se jugó el día sábado por la tarde entre Río Negro y San Lorenzo allí en el Casto Martínez La Guarda local el conjunto Sebrita para este partido entonces había llovido bastante obviamente Río Negro no quiso romper su escenario deportivo que bueno en estos tiempos de lluvia obviamente lo destrozarían mucho jugando más allá de que en esta fecha no se jugaron partidos de 23 salvo el que jugaron entre Nacional y 33 el comienzo del partido los partidos siempre en los últimos años o de toda la vida entre Río Negro han sido muy pero muy entretenidos aquí la primera llegada precisamente del conjunto santo por intermedio de Leandro Durán cuando corrían tres de la primera mitad un futbolista que cambió de puesto por lo menos en lo que habían sido los partidos anteriores como lo es Diego Fernández lateral izquierdo por lo general del conjunto de Río Negro jugó como volante con mucha llegada allí tuvo una muy buena posibilidad cuando definía de pierna derecha sobre los 17 de la primera mitad va a llegar aquí un remate trabado que se termina yendo al córner para el conjunto de San Lorenzo en este caso por intermedio del lateral izquierdo Matías López aquí va a llegar una jugada muy curiosa le rebota al futbolista Cardacho después la toma Pablo Melo que hizo su debut en el equipo de San Lorenzo y la pelota se va por encima del travesaño aquí se da una jugada muy curiosa donde rebota la pelota en el futbolista Germán Travieso y bueno termina salvándola el arquero César Molina para salvar entonces el arco del conjunto de San Lorenzo aquí es una muy buena jugada que tapa de Juan Manuel Gómez el arquero César Molina aquí ya Río Negro inclinaba más la cancha si bien tuvo alguna posibilidad del conjunto de San Lorenzo aquí el rebote tras el remate de Juan Manuel Gómez y aparece en el rebote Diego Fernández para definir nuevamente y bueno es César Molina el que salva al conjunto de San Lorenzo con esa doble tapada que tuvo allí en el arco del conjunto azul gran aquí es un remate que tiene el futbolista Maximiliano Sante Esteban sobre los 39 y era la última jugada entonces de esa primera mitad que se iba con un empate 0 a 0 entre Río Negro y el conjunto de San Lorenzo salió a apretar con todo en el conjunto de Río Negro en la segunda mitad obviamente era favorito en este partido el conjunto Cebrita y bueno va a aparecer una muy buena jugada allí Nicolás Pereira para el futbolista Negris Negris para Gómez Gómez que la toca al medio para que aparezca Nicolás Pereira en un muy lindo gol una muy buena jugada arranca con el futbolista de Los Santos Pereira Negris Gómez y nuevamente Pereira realmente uno de los más lindos goles que tuvo esta fecha precisamente en el estadio Casto Martínez la guarda para la definición del 1 a 0 que a la postre sería el definitivo de Río Negro sobre el conjunto de San Lorenzo un San Lorenzo que quizá no le rindió el delantero que trajo Martínez Andrés Martínez que tuvo una muy buena posibilidad que ahora en instantes la vamos a ver bueno allí el festejo entonces de Río Negro Nicolás Pereira un futbolista de esos que rara vez juega mal de esos jugadores que siempre le rinden el Trinitario en este caso jugando en el conjunto de Río Negro va a tener otra nueva posibilidad el futbolista Gómez el rebote que da César Molina y en el rebote es Gómez el que arremata y la pelota se le va ancha cuando corrían 6 de el complemento a los 8 iba a aparecer nuevamente Juan Manuel Gómez allí el rebote que daba entonces César Molina y se salvaba el arco de San Lorenzo aquí la pierde la cava la corrida de Andrés Martínez que se va mano a mano con el arquero Antonio García no define del todo bien y la pelota se va apenas ancha quizá en la A una de las más claras que tuvo San Lorenzo en el complemento después iba a tener una fuente también con una gran reacción del arquero Antonio García aquí va a aparecer una corrida por izquierda como les decía con mucha llegada Diego Fernández jugando como volante por izquierda a los 17 aquí se pide penal se cae se patina Pablo Melo la pelota da en su brazo entiende el árbitro de Maggio que no hubo intención y por eso no pita la pena capital aquí es Juan Manuel Gómez que le gana la corrida a Pablo Melo y la pelota que se le va apenas ancha cuando corrían 19 aquí va a llegar otra muy clara que va a tener San Lorenzo el partido seguía abierto porque bueno Río Negro no sentenciaba en el arco las posibilidades que tenía es el futbolista Carlos Fuentes una muy buena tapada reaccionando allí con su pierna derecha de Antonio García para tapar entonces lo que era el inminente gol del conjunto de San Lorenzo cuando corrían 28 de el complemento después anotaba este gol San Lorenzo pero en posición adelantada del futbolista azul gana y a los 43 va a aparecer la última opción que tuvo el conjunto Sebrita de bueno acrecentar la cuenta en el partido por intermedio de Juan Manuel Gómez la corrida por derecha el centro y aparece César Molina entonces para alcanzar a tapar esa pelota del futbolista de Río Negro fue más Río Negro quizás fue corto el resultado en lo que se vio en el partido victoria justa del equipo Sebrita que era favorito en lo previo a este equipo de San Lorenzo que bueno está con un proyecto de hace un par de años y bueno se está formando más allá de que trajo en este caso al experimentado Pablo Melo ex jugador de Nacional y Cerro para justamente jugar en esta temporada 2016 vamos a escuchar los testimonios que tuvo precisamente este partido por el equipo de San Lorenzo Pablo Melo precisamente el pelado grandote que juega en el fondo dijo esto tras la derrota de su equipo ante el conjunto de Río Negro si la verdad que si bastante dolido por el resultado creo que hicimos bastante mérito como para para llevarnos algo más que esta derrota el equipo se mostró bien seguro nos llevan una ventaja considerable en preparación que eso por ahí hace la ventaja llegan tiempo jugando juntos y bueno nosotros nos estamos conociendo estamos haciendo un buen trabajo en el primer partido este sedio que nos tocaba jugar y creo que lo hicimos de buena manera ¿cómo te has sentido en este debut justamente en el equipo de Santos? si muy bien creo que es cuestión de acostumbrarse una liga nueva muchas cosas nuevas para mi en esta etapa que tengo que tratar de acostumbrarme rápidamente para poder rendir al máximo si creo que sos un referente porque hay muchos chiquilines en San Luis si muchos gurises con mucha categoría a veces en un equipo es necesario tener una mistura interesante de gente grande que haya tenido recorrido con la juventud de muchos gurises que es la base para el futuro del club escuchábamos allí la palabra precisamente de Pablo Melo el ex futbolista de Cerro y de Nacional que bueno está jugando en esta temporada 2016 en el conjunto de San Lorenzo dirigido por Martín Rodríguez vamos a escuchar también a Matías López lateral izquierdo del conjunto Santo que esto decía Sí, la verdad que estuvo al alcance por poco no nos llevamos un punto porque recibimos un gol tempranero a mi gusto y nos enloquecimos porque en el primer tiempo jugamos muy bien los dos propusimos sabíamos contra el cuadro que nos íbamos a enfrentar y bueno la verdad no se dio y nos vamos con un sabor amargo Un equipo de San Lorenzo joven pero que bueno con relación al año pasado se ve un poco más desafianzado creo que Melo también le da otro orden en el fondo Sí, sí bueno como el año pasado este fue un proyecto que lo trajo Martín de a poco y de a poco se van a ir dando las cosas Pues ya arriesgó mucho porque en un momento no quedaban defensas y eran todos delanteros Y por eso fuimos a buscar el resultado sea como sea Martín puso punta como debe ser y bueno nada estábamos jugados por eso te digo fue un gol tempranero que nos sorprendió y ya lo último estábamos jugando a buscar el resultado nada más nos enloquecimos y ¿Salís por precaución por la amarilla? No, salgo porque no venía entrenando bien y me cargué un poco el posterior en el primer tiempo y no aguanté mucho ¿Para qué está San Lorenzo? Y está para pelear ahí arriba y el objetivo nuestro es poder entrar en una copa Tiempo de escuchar a Nicolás Pereira precisamente como les decía de esos futbolistas que juega siempre bien además autor del gol de Río Negro con el que le ganó al conjunto de San Lorenzo Sí nos costó cerrarlo como decís porque tuvimos 3-4 chances claras que no aprovechamos y después con pelotas largas y eso cualquier pelota te puede complicar ahí y se nos complicó por no cerrarlo y bueno por suerte se ganó El primer tiempo fue más parejo pero creo que en el segundo apareció el Río Negro que justamente quiere a Gusto Cameco Sí porque esperamos un poco a ver qué proponía San Lorenzo a ver por dónde le íbamos a atacar y bueno sí el segundo tiempo se mejoró mucho y creo que ganamos y ganamos bien ¿Uno es de esos jugadores que rara vez juega mal? No no sé trato de siempre hacer lo mejor y darle lo mejor al equipo a veces sale mejor la cosa que otra pero bueno mientras se aporta al equipo es lo importante ¿Cómo ha visto el chico Silvera que está haciendo sus primeras armas en primera y creo que lo ha hecho de buena manera? No espectacular no le pesa nada tiene un futuro un presente espectacular y va a tener mucho para dar a Río Negro Río Negro es favorito en este torneo junto a creo que a Central y a Universal cada partido es importante para no perder pisada ahí arriba ¿no? Sí obvio Río Negro siempre tiene la obligación de ser campeón y cada partido los tres puntos fundamentales como sean y es un campeonato muy parejo que son todos los equipos complicados empezar ganando es fundamental escuchamos entonces allí la palabra de Nicolás Pereira autor del gol del equipo Zebrita el domingo al mediodía jugaba Tito Borjas como local en la cancha de Central ante Central bueno esas cosas raras que tiene el fútbol fue visitante Central en su cancha donde jugaron el domingo al mediodía en un partido que le costó más de la cuenta al conjunto de Central para poder ganarle a este joven equipo de Tito Borjas el equipo del Bosque Artigas la gran figura de este encuentro precisamente fue el arquero Fernando Pardal allí hay una pancarta donde dice Chapita Tito Borjas contigo no al abuso del poder se refería a Matías Chacón que es entrenador de las formativas del equipo de Tito Borjas que fue expulsado precisamente el sábado por la tarde y bueno no pudo estar a la orden para jugar con Central el futbolista de Central y dirige a las formativas de Tito Borjas no pudo estar a la orden por esa expulsión tras debía cumplir la pena automática pero el abuso de poder se refería a la gente de Tito Borjas a que el árbitro de ese partido de formativas lo buscó para hacerlo expulsar el comienzo del partido aquí un mal despeje de López el defensor de Nacional y es Gandini que tiene esa posibilidad y aparece Fernando Pardal para tapar esa pelota aquí un gran tiro libre Pardal se quedó parado no tenía otra cosa que hacer la pelota que da en el ángulo de Hernán Delgado ese remate que ha hecho este año unos cuantos goles de tiro libre bueno buscaba allí el domingo el mediodía en la cancha de Central pero no pudo ser aquí aparece un buen remate del volante Gutiérrez Julio Gutiérrez a los 18 de la primera mitad y Calero que va abajo para mandar al córner aquí es Robeta el rebote que lo ayuda y la pelota se termina yendo al tiro de esquina cuando bueno era un poco más el conjunto de Central pero bueno no tampoco le iba en saga el equipo de Tito Borja saque otro remate de Hernán Delgado así pitó una falta a Obrajús que por lo menos a mí en la cancha me pareció que era al revés para mí la pierna arriba de Cabo pero bueno pita todo lo contrario incluso el tiro libre para el equipo de Central aquí es otra buena jugada otro remate largo que tiene de Leandro Pereira el conjunto borjense cuando corrían 42 de la primera mitad el final justamente de ese primer tiempo donde bueno no hubo un gran partido como les decía obviamente el peso del partido lo llevaba el conjunto de Central con la dirección técnica en el debut una nueva vuelta de Gustavo Cabrera al equipo decano y bueno en este caso con victoria y va a convertir precisamente los goles del equipo decano el futbolista de Nueva Pal mira que precisamente fue Central a buscar eso a el jugador Joaquín Robeta aquí es una buena jugada que tiene precisamente el futbolista Robeta y que no puede definir por el medio Gandini cuando corrían 6 de el complemento aquí va a aparecer Julio Gutiérrez con ese pase atrás de Matías Rodríguez otro buen delantero que tiene el equipo Borgense no le pega del todo bien en una buena posibilidad entrando de frente allí por la mitad del área a los 13 va a aparecer un claro penal sobre Marcelo Rodríguez así cuando corre hacia el fondo de la cancha engancha hacia atrás aparece el futbolista Borgense para bajarlo lo pita de muy buena manera Walter Brajus el penal fue claro lo va a rematar Gandini y bueno va a aparecer nuevamente la gran figura de Fernando Pardal el arquero de Montebeo que está al servicio del equipo Borgense para seguir creciendo en el partido allí el remate del futbolista Gandini sobre la derecha y Pardal que va muy pero muy bien abajo y termina lanzando al córner el balón donde parecía que bueno Central no podía hacer los goles más allá de contar con algunas posibilidades a los 22 minutos de ese complemento va a aparecer otra jugada por intermedio del futbolista Marcelo Rodríguez el despeje hacia el medio y es Rodríguez el que remate la pelota que pasa cerca del arco defendido por Fernando Pardal aquí es Gandini que la mete al medio y Rodríguez que remata nuevamente Pardal que tapa para salvar el arco Borgense y como les decía la gran figura del partido más allá de la victoria de Central fue justamente el arquero del conjunto Borgense aquí había posición adelantada de Robeta que ya había pitado el árbitro del partido y aquí una buena jugada entre los hermanos Delgado el pase al fondo de Hernán para Marcelo y aparece por el segundo palo Joaquín Robeta con un muy buen golpe de cabeza para decretar entonces la apertura del marcador y poner de esa manera su primer gol con la camiseta del conjunto de Central 26 corrían precisamente del complemento para la apertura del marcador del palmirense Joaquín Robeta entonces en el arco que había defendido de muy buena manera allí le cabecea muy pero muy cerca con un frentazo potente además el futbolista Joaquín Robeta para vencer el arco de Fernando Pardal y de esa manera poner el 1 a 0 aquí la pelota le rebota al futbolista Marta en el hombro le queda por delante a Joaquín Robeta tras el centro del futbolista Butureira y no perdona el palmirense y pone el 2 a 0 cuando corrían 31 minutos en 5 minutos le convirtió los dos goles aquí con algo de fortuna tras el rebote la pelota le queda delante de él picando y bueno define de pierna para poner el 2 a 0 que a la postre sería el resultado final de este partido jugado al mediodía en cancha de central donde ofició de local el conjunto de Tito Borjas Pereira Leandro Pereira a los 38 iba a tener la última chance para el conjunto borjense que ya les digo le dio duro trabajo al equipo de central poder ganarlo allí el remate que va contra el izquierdo y va abajo Mauricio Calero para detener precisamente ese remate que fue lo último del partido decretó el final Walter Brajus victoria de central 2 a 0 sobre el conjunto de Tito Borjas este partido entonces marcaba la vuelta y el debut del entrenador Gustavo Cabrera con el equipo de central esto mismo decía el entrenador tras la finalización con victoria del conjunto de central si la verdad que si un poco complicado pero triunfo al fin que es lo que vale porque todos buscamos esa posibilidad de jugar bien pero después bueno después que pasa todo en el fútbol lo que vale el resultado bueno está de aquí en adelante buscaremos recuperar algunas cosas que nos costaron un poco pero es un gran goleador que no había hecho goles y hoy se despachó con dos claro lo que le decía un colega tuyo yo la referencia que tenía eran muy buenas en definitiva un poco empezaba a trabajar en base para eso para llegar a que él empiece a concretar y resuelva todo ese tipo de situaciones es un plantel importante que bueno acostumbrado a ganar claro el desafío lo popular de todo eso decir bueno pero va a costar va a costar mucho porque este campeonato competitivo hoy quedó demostrado acá decir bueno vamos a tratar de seguir ese camino justamente eso te iba a decir si bien parten como favoritos tres equipos creo que va a ser parejo va a ser parejo va a ser parejo capaz que tal vez después con el pasar un poco de la fecha algún desgaste que se sufra físico y alguna expulsión alguna cosa capaz que ahí bueno se desnivele un poco más la tabla pero nosotros estamos mentalizados por lo menos yo personalmente que nada es fácil y ellos lo saben también que les va a costar mucho pero bueno en eso estamos les decía la gran figura de este partido a pesar de la derrota del conjunto de Tito Borjas fue el arquero Fernando Pardal que llega desde la capital del país esto decía tras el partido si no lo que planteó el técnico lo reflejamos en la cancha porque nos apuestan este año todos juveniles y sabíamos que íbamos contra central y central en la cancha a ellos por más que seamos locatarios se nos iba a complicar y está ahí yo de mi parte intenté dar seguridad y los jugadores me la brindaron a mí en el arco yo a ellos y la veo bien me veo un buen campeonato con este año un buen planteamiento que hiciste a Borja porque le costó a central a pesar de que partía como favorito ¿no? si no obvio por eso te digo el técnico nos pidió que aguardemos que esperemos que le hubiera un error de ella y iba a salir el contragolpe nosotros lo esperamos lo esperamos tuvimos alguna no tuvimos suerte no concretamos y bueno fue en el primer tiempo se reflejó el trabajo que hicimos durante la semana que era lo que pretendía el técnico y tal pero bueno vamos a ver por más que hayamos perdido me veo muy buen equipo este año ¿y tuviste ahí que iba al penal ahí o te dijeron algo? me dijeron un poco los compañeros me dijeron sí me dijeron lo conozco te la te la hago pensé que la tiré a media altura y también la jugué por abajo la palabra entonces allí de Fernando Pardal la gran figura como les decía que tuvo el partido con grandes atajadas más allá de recibir esos dos goles por parte de Joaquín Robeta el próximo fin de semana se estará jugando de forma íntegra la segunda fecha o sea de forma íntegra el domingo no de forma íntegra la fecha ya que habrá un partido entre San Lorenzo y Universal que será postargado obviamente por la participación del conjunto albiverde en la copa de clubes del interior la segunda fecha marca el enfrentamiento entre River Plate y Atlanta ese partido va el domingo once y media de la mañana allí en el parque Menéndez Chilentano en la cancha de River Central estará recibiendo a Nacional en el parque Camunda Gil tres y media de la tarde treinta y tres en el abasto recibe el conjunto de Campana también tres y media de la tarde y por último Tito Borjas en el parque Amador Luaces allí en la cancha de San José pegadito al río San José estará recibiendo el conjunto de Río Negro también tres y media de la tarde queda postargado como les decía el partido entre San Lorenzo y Universal seguramente para la próxima semana y tampoco esta semana se va a jugar el primer partido que debían disputar por la primera fecha entre Universal y el conjunto de Atlanta del gráfico antes de retirarnos les recordamos que mañana por la mañana y hasta las dos desde las ocho de la mañana y hasta las dos de la tarde por trabajos que realiza UTE aquí en el canal no habrá señal de cable en general o sea no habrá señal de cable por trabajos precisamente que estará realizando UTE aquí en la zona del canal queremos por lo menos entonces avisarles desde las ocho y hasta las dos de la tarde estarán realizando trabajos por intermedio de UTE y por ese motivo no estará al aire la señal de canal 3 o sea no solo el canal local sino el cable en general la despedida de este martes el agradecimiento para Mauro Fernández por bueno todo el trabajo de edición las imágenes obviamente de Héctor González el hombre que anda para arriba y para abajo por todos lados hemos tratado de compartir con ustedes todo lo que fue entonces el fin de semana deportivo el reencuentro será la próxima semana el próximo martes y si no todos los días en NS3 que pasen ustedes muy pero muy bien ¡Gracias!